¡Aprendo en Casa! ¡Buenas tardes a todas y todos! ¡Bienvenidos a Aprendo en Casa! Queremos empezar el día de hoy saludando con mucho cariño, respeto y reconocimiento a quienes celebraron ayer un gran día, nuestros maestros. Queridos profesores, muchas gracias por todo lo que nos enseñan día a día. Esperamos que hayan pasado un gran día del maestro. Les enviamos a todas y todos nuestro cariño y respeto. Jonathan, ya estamos al aire. ¡Uy! Lo siento, me quedé pegado leyendo una noticia bien interesante sobre los bosques del Perú. Hola chicas y chicos de Tercero de Secundaria. Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a aventurarnos en el área de comunicación y lo haremos explorando los bosques del Perú. Pero Jonathan, no podemos salir de casa. ¡Ay, che es verdad! Es que me emocioné leyendo esa noticia que decía que casi el 60% del territorio del Perú está cubierto de bosques. Y no solo eso, también decía que somos el segundo país con más áreas de bosques amazónicos en el mundo. ¡Imagínense! Somos uno de los países más megadiversos en todo el planeta Tierra. Y la mayor parte de nuestra biodiversidad se encuentra en nuestros bosques. ¡Qué hermoso! Pero también me da pena porque la mayoría de nosotras y de nosotros no sabemos valorarlos y no los cuidamos. ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿Se les ocurre algo? Algo tipo... no sé, debe haber alguna manera de poder cuidar nuestros bosques desde casa. ¡Oye, Jonathan! ¿Ah? ¿Quién es? ¿Dónde estás? ¡Soy yo, Jonathan! Jonathan. ¿Jonathan? Pero si yo soy Jonathan, ¿no? Yo también. Soy el Jonathan del pasado. ¿El Jonathan del pasado? Y... dime, Jonathan del pasado, ¿para qué has venido o por qué estás acá? Vengo a recordarte que hace unas semanas vimos cómo redactar un texto normativo, específicamente un reglamento. Y lo hicimos sobre el tema del cuidado de nuestros bosques. ¡Claro! Tienes razón, ya me acordé. Gracias, Jonathan del pasado. Chicas y chicos, ¿ustedes lo recordaban? Yo ya me había olvidado. Pero es cierto, hace unas semanas vimos cómo planificar la escritura de un reglamento y cómo hacer el primer borrador. Y lo hicimos, precisamente, sobre el cuidado de nuestros bosques. ¡Eso es! El día de hoy vamos a escribir la versión final de nuestro reglamento para cuidar nuestros bosques desde casa. A ver, abran el baúl de los recuerdos y saquen sus apuntes sobre los textos normativos. ¿Ah? ¿No lo tienen a la mano? Bueno, no importa. Haremos un repaso, entonces, aunque deberían estar en sus portafolios, que para eso están. A ver, recordemos. Lo primero que tenemos que hacer para escribir un reglamento es... Es... Oye, Jonathan del pasado, dame una manito. Tú tienes información más fresca que yo. ¡La planificación! ¡Eso es! Lo primero que debemos hacer para escribir un reglamento es planificarlo. Y dentro de este proceso, habían ciertas preguntas que debíamos hacernos. ¿Recuerdan cuáles eran? Aquí les ofla algunas. ¿Por qué voy a escribir? ¿Cuál es el propósito de comunicación? ¿Quiénes leerán mi reglamento? En esta parte inicial, también debemos investigar lo más que podamos. Puede ser en libros, revistas, internet... O incluso podemos hablar con alguien que sepa del tema, como un tío, una prima o alguna persona encargada del municipio de nuestro distrito. Lo segundo que debemos hacer es... ¡Ay, Jonathan! Esa memoria está terrible. Lo segundo que deben hacer es escribir su primer borrador. ¡Es cierto! ¡El primer borrador! Digo primer borrador porque seguramente haremos dos o tres borradores. Este documento vendría a ser la primera versión de nuestro reglamento. Una versión en la que podemos borrar cuantas veces queramos y también escribir todo lo que se nos ocurra. Ustedes por ahí deben tener su primer borrador. El mío está por aquí. Eh... Debe estar por algún lado. Eh... Tampoco está aquí. Jonathan, lo guardaste en nuestro portafolio. ¡Ay, verdad! ¡Ay, verdad! Miren, aquí tengo mi primer borrador. Lo encontré al toque. Ustedes seguro también lo tienen a la mano. Bueno, con la información que tenemos aquí en este documento, vamos a escribir la versión final de nuestro reglamento. Pero antes de eso, ¿qué les parece si repasamos cuáles serán las partes, los tipos y las características que deben cumplir? A ver, empecemos. Este... ¡Ay, no me acuerdo nada! Jonathan del presente, ¿por qué no llamas a tu amiga profesora para que te ayude? ¡Claro! ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¡Hola, profesora! Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? Aquí bien, con mis amigas y amigos de tercero de secundaria, viendo cómo escribir correctamente un reglamento. ¡Ah, mira! ¡Qué interesante! Lo que a mí me gusta de ellos es que nos permiten convivir en armonía con otras personas dentro de un mismo espacio. Porque nos indican qué podemos hacer y qué no. Incluso nos indican cómo podríamos hacer las cosas. ¡Claro! En nuestros propios hogares. Por ejemplo, sabemos que debemos tender nuestras camas, poner la mesa, ordenar otras cosas que hacen que vivamos tranquilos y felices. En el colegio también. Yo recuerdo que teníamos un reglamento escolar y si lo incumplíamos había una sanción. ¿Y cuántas veces te castigaron a ti, Jonathan? Muy pocas, la verdad. Creo que una o dos veces a lo mucho. De verdad, siempre he sido de seguir las reglas al pie de la letra. ¡Ah, qué bueno! A ver, como les comentaba, un reglamento es un texto que está compuesto por normas, las cuales buscan regular nuestra conducta en un momento y en un lugar específico. A donde quiera que vayamos, vamos a encontrar reglamento. En estos días, habremos visto muchas reglas que debemos cumplir, como la de usar mascarillas o respetar el metro de distanciamiento social, por ejemplo. Sí, claro. He visto que han dibujado circulitos en el piso para evitar las aglomeraciones. ¡Exacto! Y dime, Jonathan, ¿recuerdas cuáles son las partes de un reglamento? Mmm, más o menos. Recuerdo que empezaba con un encabezado. Luego estaban los artículos. Había una parte de sanciones también. Así es, Jonathan. Solo te faltaron algunas. Las partes de un reglamento son encabezado, preámbulo, capítulo, artículo, sanción y firma. ¡Claro, claro! Ya me voy acordando. Pero, ¿puede mostrarnos un ejemplo, por fa? Primero está el encabezado, o el título. Este debe ser claro y directo. A ver, Jonathan, ¿qué nombre le pondrías al encabezado de tu reglamento? ¡Ah! Esa es facilita. Le pondría reglamento para el cuidado de nuestros bosques. ¡Claro! ¡Muy bien! Después del título, viene el preámbulo. Este texto debe ser breve. Y aquí es donde explicamos el motivo por el cual hemos creado este reglamento. En este caso, el preámbulo podría ser algo así como el presente reglamento prescrito por la comunidad de campesinos del distrito de Santa Ramona determina las condiciones a que deben sujetarse todos los habitantes de la comunidad para cuidar los bosques. ¡Ajá! Veo que recuerdas muy bien esta parte. ¿Y sabes qué viene después del preámbulo? ¿Los artículos? Mmm... Más o menos. En realidad, vienen los capítulos. Estos se refieren a los temas o aspectos que se quieren tratar respecto al tema del reglamento. En este caso, como nuestro tema es el cuidado de los bosques, podemos desglosar dos aspectos. ¿Cuáles podrían ser? Mmm... Podríamos hablar de la tala o de la quema de árboles. ¡Claro! ¡Qué buenos temas! Y dentro de los capítulos se encuentran los artículos. Esta es la parte más importante del reglamento, porque se refiere a la norma en sí misma. Nuestro reglamento dicta normas que nos dicen qué está permitido y qué no. En este ejemplo, dice que sí se puede podar árboles que tengan más de ocho años. Profesora, ¿entonces aquí también podríamos poner que siembren un árbol cada vez que talan uno? ¡Sí, claro! ¡Qué buena idea! Ahora veamos el capítulo dos. Dijiste que querías hablar sobre la quema de árboles, ¿cierto? Sí, aquí podemos poner que está prohibido quemar árboles. ¡Claro! Eso es muy importante. Bueno, y ya casi al final de los reglamentos encontramos la parte de las sanciones. Aquí deben ponerse los distintos procedimientos que se llevarían a cabo si es que alguien incumple una o más normas propuestas en el reglamento. Y por último, está la firma, que sería el nombre de la entidad o el área que se encarga de que el reglamento sea cumplido. Entonces, todo lo que acabamos de ver vendrían a ser las partes de un reglamento. ¡Exacto! Esas son todas las partes de un reglamento. Ahora, recuerden que también hay tipos de reglamentos. ¡Ah, claro! De eso sí me acuerdo. Los generales y los específicos, ¿cierto? Eso mismo. Los reglamentos generales, como ya lo vieron anteriormente, están constituidos por normas que vienen de distintas instituciones públicas del Estado y que todas las ciudadanas y ciudadanos debemos cumplir. Mientras que los reglamentos específicos son normas que rigen a organizaciones privadas, los elaboran los responsables de cada entidad y son comunicadas al público interesado para su cumplimiento. Estas organizaciones pueden ser empresas, pero también pueden ser otras instituciones, como las deportivas, por ejemplo. Para eso, cada deporte tiene sus propias reglas. Entonces, ¿el reglamento que había en mi colegio también era un específico? Así es, Jonathan. Bueno, ya recordamos todo lo que necesitamos para escribir la versión final de nuestro reglamento. ¿Empezamos entonces? Te veo con ganas de soltar esa muñeca para empezar a escribir. Sí, es que justo hace un rato estaba viendo las noticias y decían que el Perú era uno de los países más megadiversos del mundo. Y recordé que habíamos empezado a hacer un reglamento para el cuidado de nuestros bosques. Por eso, estoy ansioso por empezar a escribir. ¡Qué bueno, Jonathan! Es cierto que debemos cuidar nuestros bosques, porque estos son mucho más que solo árboles. Son fuentes de alimentos, de medicina, de materias primas. Regulan el clima y además son el hogar de muchas comunidades. ¡Exacto! Por eso, quiero hacer mi reglamento ya, 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 para que todos cuidemos nuestros bosques. Sí, ya casi estamos para empezar a escribir la versión final. Solo falta ver un temita más. ¿Todavía? ¿Y qué nos falta? Las propiedades o características básicas para que el texto de un reglamento sea comprensible. Ah, pero eso no lo vimos, ¿ah? ¿No vieron el tema de la adecuación, coherencia y cohesión? Eh, no. O al menos yo no me acuerdo. Pero quizá hay otra persona que sí se acuerda. ¡Ey, Jonathan del pasado! ¿Recuerdas si vimos eso de la adecuación, coherencia, cohesión? No, Jonathan del presente. Ese tema no lo vimos. Pero qué bueno que me invocaste, porque ya se te está pasando la hora y te recuerdo que debemos ir a una pausa comercial. ¡Uy, es cierto! Chicas y chicos, nos vamos a un corte comercial, pero no se muevan que ya regresamos con más en Aprenda en Casa. Oye, ¿y te acuerdas qué es lo que pasó? TV Perú. Somos todos. La siguiente promo está respaldada por... ¡Vamos de nuevo! ¡Hagamos las cosas bien! Ya. ¿Cómo era? ¡Hola a todos! ¡Soy Elixia! Y yo soy Eduardo Mesa. Perdón por bien estarme. Y estos son los titulares altos en positividad. Canal IP estrena. Un noticiero diferente. Con solo noticias positivas. Porque es ahora más que nunca que tenemos que ver el lado bueno de las cosas. No, no la hago con la negatividad. Casi Noticias. Comunidad Adolescente al servicio informativo. Lunes a viernes, 4 de la tarde, por TV Perú. Primero, mi salud. Primero, mi salud. Primero, mi salud. Primero, mi salud. Génesis 3 Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa. Secundaria. Ya estamos de vuelta, chicas y chicos Antes del corte comercial, estábamos viendo los últimos detalles para empezar a escribir La versión final de nuestro reglamento para el cuidado de nuestros bosques Profesora, ¿sigue ahí? Aquí estoy ¿En qué nos habíamos quedado? Nos faltaba ver cuáles eran las características que debe tener un reglamento para que sea realmente comprensible Ah, sí, claro Estas características son Adecuación, coherencia y cohesión Buena, Jonathan ¿Nos puedes explicar cada una de ellas? Eh, mejor explíquenos usted Las dije porque las mencionó antes del corte comercial, pero no sé exactamente a qué se refería A ver, empecemos La adecuación, en resumen Es elegir las palabras y expresiones más apropiadas para que el público Que deberá cumplir el reglamento lo comprenda bien ¿Se refiere al lenguaje? Sí El lenguaje es una de las cosas que debemos adecuar Y tenemos dos tipos El formal y el informal Y entonces, para nuestro reglamento, me imagino que debemos usar un lenguaje formal, ¿cierto? Así es, Jonathan Y además del lenguaje, debemos adaptar también el vocabulario A este proceso se le conoce también como precisión léxica ¿Preci... qué? Precisión léxica Esto es cuando usamos de manera precisa las palabras en un contexto dado A ver, profesora, un ejemplo para tenerla más clara Claro que sí Veamos el primer párrafo El presente reglamento, prescrito por la comunidad de campesinos del distrito de Santa Ramona Determina las condiciones a las que deben sujetarse todos los habitantes de la comunidad para cuidar los bosques Aquí vemos que han utilizado un lenguaje formal y con precisión léxica Es decir, el uso de las palabras más adecuadas ¡Ajá! Ahora, veamos el segundo párrafo Este reglamento lo hizo la comunidad de campesinos del distrito de Santa Ramona Y aquí están las cosas que los habitantes deben hacer para cuidar los bosques ¿Qué opinas de este último párrafo, Jonathan? ¿Crees que la palabra cosa puede reemplazarse por otra mejor? Bueno, en este párrafo como que han utilizado un lenguaje más informal Además, utiliza verbos que no son los adecuados para un reglamento Y sí, la palabra cosa puede reemplazarse por normas O como en el ejemplo anterior, condiciones a seguir Ajá, está muy bien eso que acabas de decir Ahora, vamos con la segunda característica que es la coherencia Como se imaginarán, esta propiedad tiene que ver con el sentido de lo que se escribe Es decir, las ideas que componen un texto deben estar relacionadas entre sí Claro que tienen que estar relacionadas, si no, no se entendería nada Mira, aquí tengo un ejemplo La tala de los árboles de nuestros bosques se debe hacer de una manera responsable Está prohibido hacerlo sin autorización Porque siempre lo correcto es acudir a las autoridades pertinentes Y respetar el principio de autoridad Solo así seremos una mejor sociedad ¡Ja, ja! Eso no tiene sentido No, no tiene sentido Porque se pasa del tema tratado, tala de árboles, a otro tema que no es materia del reglamento El respeto a la autoridad Esa es una digresión ¿Pero a quién se le hubiera corrido eso? No sé, pero quizá alguien por ahí consideró que era importante recordar ese tema Y lo puso en el texto Pero debió considerar la coherencia textual antes de hacerlo ¡Ah! Ya voy entendiendo Otra manera de hacer un texto coherente es no repitiendo ideas o información, por ejemplo Para evitar talar los árboles innecesariamente Podemos minimizar nuestro consumo de productos cuya materia prima son los árboles Tales como las hojas de papel Los fabricantes utilizan muchos árboles para elaborar hojas de papel Y por eso debemos reutilizarlas y reducir su uso Claro, en ese caso ya toda la información se dijo en la primera oración En lo restante del texto la idea se repite ¿Y qué más deberíamos considerar para que nuestro texto sea coherente? Bueno, así como en el caso anterior, sobra información Hay ocasiones donde más bien falta A esto le llamamos vacío de información Cada vez que se tale un árbol debemos plantar otro A primera vista la información es correcta Pero en realidad debemos ser más específicos Si queremos que nuestro reglamento ayude realmente a conservar nuestros bosques ¿A qué te refieres? A ver Jonathan, ¿qué pasaría si alguien tala un tipo de árbol y luego planta uno totalmente diferente? Hasta ahí está cumpliendo con las normas Pero la verdad es que no sería tan efectivo para conservar nuestros bosques Porque existen diferentes tipos de árboles que son propios del lugar Que crecen bajo ciertas condiciones Que conviven con los animales y con las otras plantas Ah, claro No serviría de nada si por ejemplo Reforestan con un árbol de clima seco en un ambiente húmedo Porque este árbol terminaría muriéndose ¡Exactamente! Ahora nos toca ver la última característica Y después de eso ya podemos arrancar con la escritura De la versión final de nuestro reglamento ¡Bien! ¡Por fin! Finalmente debemos tener en cuenta la cohesión Con esto me refiero a cómo conectamos, cómo articulamos una idea con otra ¡Ah! Esa creo que sí me la sé Podría ser algo así Para cuidar nuestros bosques desde casa Podemos concientizar a las personas sobre la importancia del reciclaje De esta manera evitaremos el uso de materiales nuevos Y así menos árboles serán talados innecesariamente ¡Buena Jonathan! Está bien la manera en la que utilizaste esos conectores Me salió de chiripa, creo Bueno, para no jugar al azar Y asegurarnos de que nuestro reglamento esté bien redactado Te voy a enseñar un cuadro con varios conectores Si quieres, puedes anotarlos O tomarle foto a la pantalla con tu celular Para que los tengas siempre a la mano ¡Gracias! 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 Listo, ya está Ya le tomé foto para tenerlo a la mano siempre Ahora sí podemos empezar a escribir la versión final de nuestro reglamento Sí, claro que sí Ya estamos listos Pero a ver, una última pregunta ¿Cuáles son las propiedades textuales que debemos considerar en nuestros textos? Adecuación, coherencia y cohesión ¡Eso! Muy bien Ahora sí, empecemos Profesora, deme un segundito por favor Me acaba de llegar un mensaje de texto ¿No vaya a ser mi mamá preguntándome ¿Dónde está Jonathan? ¿Ya almorzaste? Ah, no, no era mi mamá Era una mía que vive en Andahuaylas Dice que me está viendo ahorita por la tele Y quiere saber si puede hacer una pregunta Sí, claro que sí Dice que... ¿Qué pasaría si algunas personas de su comunidad no están de acuerdo con el reglamento que ella redactó? ¡Ah, mira! ¡Qué buena pregunta! Lo que siempre deben tener presente Es que la razón de ser de los reglamentos Es regular el comportamiento de las personas de una localidad o una comunidad Y estos siempre deben ser acordados previamente con las personas involucradas Una vez que llegue a un acuerdo Ya todos deberán cumplir las normas y aceptar las sanciones en caso de incumplimiento Claro, me imagino que también el cumplimiento de ese reglamento tiene que ser posible No podemos poner cosas inalcanzables ¡Uy! Me llegó otro mensaje Un ratito, profesora Hola, Jonathan ¿Por qué ya no me escribes, ah? Seguro porque ahora eres famoso No, mentira Oye, mira Los estoy viendo por la tele Y quería aprovechar para preguntarle a la profesora Si necesariamente mi reglamento debo escribirlo con lenguaje formal Hola, amiga de Jonathan ¿Cómo se llama? Se llama Lucía Hola, Lucía Gracias por la pregunta Me da mucho gusto cuando las personas se interesan por algún tema que estoy explicando Mira, los reglamentos siempre deben escribirse haciendo uso del nivel formal de la lengua Recordemos que por ser un texto normativo debe cumplir con ciertos requisitos Y uno de ellos es utilizar un registro estándar que permita comprenderlo fácilmente Otro mensaje Seguro que es otra pregunta para usted, profesora Ah, no Es mi mamá Ya ve Me acaba de preguntar si ya almorcé ¿De nuevo? Ahora sí, profesora Es otra pregunta para usted Mi amigo Carlos, que vive en Tacna Quiere saber cómo puede hacer para reconocer que su texto tenga coherencia Hola Carlos Es sencillo Cuando al leer tu texto observas que las ideas guardan relación entre sí O sea, no se repiten innecesariamente y no falta ninguna idea El texto es coherente En el caso de los reglamentos, el error más frecuente es que los artículos no mencionan las ideas secundarias O complementarias del tema que se trata en el capítulo Otro error que se comete regularmente es cuando los artículos son redactados Con palabras que no explican de manera clara la idea que se quiere manifestar Uy, profesora, creo que le voy a cambiar de celular porque todos los mensajes que me están llegando son para usted A ver, ¿qué pregunta te han hecho? Mi amiga Natalia quiere saber si existe alguna diferencia entre reglamento y ley Ya estaba esperando esa pregunta Una ley es una norma de carácter general y obligatorio Y debe ser cumplida por todas y todos los ciudadanos Y los reglamentos son aquellos que regulan de manera específica lo establecido en la ley O sea, que la ley es algo más grande que un reglamento Sí, algo así Ahora, aprovecho esta pregunta para decirles que los reglamentos de las leyes son reglamentos generales También existen otros que son de menor alcance Podrían ser de una organización o de alguna entidad Y en esos casos, solo norman los comportamientos de las personas interesadas e involucradas Como nuestro reglamento para el cuidado de nuestros bosques que es específico Así es, Jonathan Y cuéntame, ¿te quedó alguna duda? Eh, sí, solo una A ver, ¿de qué se trata? Una vez que ya tenga mi versión final, ¿la puedo seguir corrigiendo? Claro que sí Un texto puede ser modificado hasta segundos antes de que salga la luz Es decir, que sea publicado o difundido Ahora sí, todo quedó clarísimo Ya estoy listo para empezar a escribir la versión final de mi reglamento Sobre el cuidado de nuestros bosques El día de hoy hemos aprendido la importancia de aplicar distintas propiedades del texto Tales como la adecuación, coherencia y cohesión Y así, como yo, seguro ustedes también están listas y listos para soltar esas muñecas y ponerse a escribir Recuerden registrar su trabajo en su cuaderno o en hoja de reuso Y guardarlo en sus portafolios para siempre tener archivadas las evidencias de su aprendizaje Esto fue todo por hoy en Aprenden Casa ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao! Jonathan del presente Y de mí no te despides Después de darte toda mi ayuda ¡Chao, familia de todo el Perú! ¡Espero verla pronto!